Por cuatro años la Asociación Pro Cementerio de Palmar Norte está trabajando en diferentes proyectos para mejorar la estructura. Se cuenta con nuevos nichos, también un usuario, iluminación, servicio de agua potable, una oficina y se tienen los accesos para las personas con discapacidad. Nosotros comenzamos a trabajar un grupo de personas acá del pueblo, nos organizamos y comenzamos como una junta administrativa en el cementerio a partir del 23 de noviembre del 2013. Un año después o poquito antes de un año después seguimos trabajando y logramos formar ya no una junta administrativa sino una asociación pro cementerio Palmar Norte donde ya conformamos con un poquito más de personas los diferentes cargos que necesita la junta directiva para trabajar. Nos organizamos mejor y comenzamos a hacer ciertas actividades que nos dieran el capital para poder invertir acá y hacer mejores estructuras. La idea es que los usuarios se encuentren en un lugar en mejores condiciones. Como por ejemplo nichos de mejor calidad, también nos enfocamos a estudiar lo que dictamina el Reglamento General de Cementerios de Costa Rica y tratamos de cumplir apegadamente a esa ley. En base a eso hicimos un osario común de acuerdo al reglamento. También tenemos una bodega bien organizada encima de ese. Aprovechamos esa oportunidad que construimos eso y ampliamos la capilla a más tamaño y mejores condiciones. Adjunto a eso tratamos de cumplir la ley 7600 y construimos mejores aceras, rampas y el servicio sanitario que dé una mejor comodidad a las personas discapacitadas y no discapacitadas también. También se cuenta con iluminación LED. Construimos un pasillo con iluminación LED para ahorrar energía y en los que teníamos anteriormente. No había luz cuando nosotros entramos, no había suficiente agua, no había agua potable acá. Nosotros nos encargamos de que en cada cuadrante haya una paja de agua para mejor comodidad y una toma eléctrica que tenga 110 y 220 para las diferentes herramientas que necesitamos acá. A futuro esperan hasta colocar adoquines en algunas áreas. Porque también en el año pasado construimos una oficina con todas las condiciones para nuestras reuniones como grupo organizado y para otros grupos organizados que necesiten en el futuro reunirse acá de este pueblo. Hemos venido trabajando también en las aceras con piedra quintilla de momento con la idea de poner adoquines o en cemento y bien demarcadas con la ley 7600. Eso en un futuro. Yo creo que este grupo organizado ha hecho grandes logros por esta institución pública. La intención es seguir trabajando para mejorar cada día este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!